¿Sabías que la construcción del colegio José María Arguedas en Callabamba ya cuenta con un 25% de avance? Así es, el gobernador César Acuña inspeccionó la construcción del emblemático colegio ubicado en la provincia de Patá, cuya inversión es de 13.6 millones de soles y ya cuenta con un 25% de avance. Esta obra será culminada a finales de diciembre de este año. Con la construcción de esta obra se beneficiarán más de 600 alumnos de primaria y secundaria, los cuales podrán volver el próximo año a sus nuevas y modernas instalaciones.